Hoy hemos celebrado la fiesta de un evangelista, o sea, uno de los que escribió el evangelio de una comunidad que giró alrededor del evangelio, San Lucas. El evangelio es la buena noticia del Señor. Que esa buena noticia voy a recoger el día, sea que el Señor nos ama y nos perdone. Esa es la buena noticia, que Él nos ama. Por eso, pidámosle a Dios perdón de nuestras faltas y pecados antes de descansar. Hagamos un pequeño examen de conciencia. No es bueno dormir así nomás, sino reconociendo que nuestra fragilidad hizo que esa buena noticia de la salvación no transformara totalmente nuestro ser. Que el Señor nos proceda una noche tranquila y una santa muerte. Gracias. Gracias.